La 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 El escudo que te indica Tomar Ramírez Y su internacional Banda Sureyá Comprendo que ya no quieres seguir conmigo Comprendo que no me amas y me desprecias Culpable tú no te sientas si no me amas La culpa tengo yo de haberte amado Siento un fuerte dolor, sangra mi corazón Y tú no quieres ya seguir conmigo Deja ya de mentir, deja ya de vivir Si no me quieres ya basta de mentir Y seguimos Recorriendo costa, sierra y selva Y todo el Perú Comprendo que ya no quieres seguir conmigo Comprendo que no me amas y me desprecias Culpable tú no te sientas si no me amas La culpa tengo yo de haberte amado Siento un fuerte dolor, sangra mi corazón Y tú no quieres ya seguir conmigo Deja ya de mentir, deja ya de vivir Si no me quieres ya basta de mentir Siento un fuerte dolor, sangra mi corazón Y tú no quieres ya seguir conmigo Deja ya de mentir, deja ya de vivir Si no me quieres ya basta de mentir Si ya no quieres amarme, adiós para siempre Llegarán otras plaquitas, pero que me amen Si ya no quieres amarme, adiós para siempre Llegarán otras chiquillas, pero que me amen 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 Tan fácil producciones, pero innovando como tú Llegarán otras chiquillas, pero que me amen Llegarán otras chiquillas, pero que me amen Trabajarán otras chiquillas, pero que me amen ¡Gracias!